La selección de Uruguay oficializó este lunes al argentino Marcelo Bielsa como nuevo director técnico, para encabezar el proceso de las clasificatorias rumbo al Mundial de 2026. Tras varias semanas de negociaciones, Bielsa firmó su contrato durante la jornada del lunes solo horas después de arribar a Montevideo. En redes sociales la expectativa fue alta y la cuenta oficial de la Celeste dio pistas del arribo de Bielsa, compartiendo gráficas con la pizarra táctica las múltiples huellas de pisadas al borde de la cancha y al clásico cooler, que suele utilizar como asiento para observar los partidos. Finalmente la última publicación confirmó su llegada con una frase, el público reclama juego y emociones, junto a un video que dice Bienvenido Bielsa. Tras firmar el contrato Bielsa se convirtió en el segundo extranjero en dirigir Uruguay, luego que lo hiciera su compatriota Daniel Pasarela entre 1999 y 2001. Además será su tercera experiencia como seleccionador en Sudamérica tras dirigir Argentina y Chile. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.